Muchísimas gracias y me siento muy honrado. Y voy a pedirles a ustedes esta oración que Él nos enseñó. Nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mas no nos decaer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Vamos a saludar a la Virgen María, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con brocha de oro, hemos cerrado este tamulangue, gracias, mil gracias, y no es un hasta luego, sino hasta ahora, porque vamos a seguir con esto. Gracias a todos ustedes. Gracias.